Tienes los ojos indios Como me gustan a mi Tienes los ojos indios Como me gustan a mi Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu paz A mi lado los tuviera Que me miraran a mi nomás Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu paz En un nicho los tuviera Que me miraran a mi nomás Como gozan Consuelo de Molina Que me miraran a mi nomás Que me miraran a mi nomás Que me miraran a mi nomás Música Tienes los ojos indios, como me gustan a mi Tienes los ojos indios, como me gustan a mi Elegantes y chiquitos, tu te es el flor de Aleli Elegantes y chiquitos, tu te es el flor de Aleli Música Pero ay, si pudiera arrancarte los de tu faz En un nicho los tuviera y que me miraran a mi nomas Pero ay, si pudiera arrancarte los de tu faz A mi lado los tuviera y que me miraran a mi nomas Música 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 Música